Esto es algo diferente para toda la gente que le gusta el arte del Hip Hop Está totalmente hecho con el lenguaje Totonaku y la traducción Es el Chairo y el Rolas en las líricas Las personas que han acompañado el manipulado y rot grueso Orgulloso del dialecto que tú tienes Mejor alzar las manos y alzar la voz Porque nosotros los indígenas también tenemos corazón Los avergüences del pueblo de donde vienes Debes sentirte orgulloso del dialecto que tú tienes Mejor alzar las manos y alzar la voz Porque nosotros los indígenas también tenemos corazón Escuchen estas letras que les vengo a rimar Yo vengo de amixlar No me apena del dialecto que poseo Y les voy a enseñar Así como mi abuelo y mi abuela me enseñaron También mis padres me educaron Me enseñaron el dialecto Poco a poco fui aprendiendo Aumentando mi intelecto Mi deseo es que aprendan el dialecto Los que quieran aprender Y así descender, responder así y así Platicar con la gente indígena Como yo y los que nos rodean Es importante, hay que quererla Esto es muy bueno el lenguaje que tenemos Porque esto es lo que Dios nos dejó Para su gente indígena Respetar sus costumbres y su lenguaje Sacarlo adelante y nunca avergonzarse Esto es el eco expresivo de la B6 No te avergüences del pueblo de donde vienes Debes sentirte orgulloso del dialecto que tú tienes Mejor alzar las manos y alzar la voz Porque nosotros los indígenas también tenemos corazón No te avergüences del pueblo de donde vienes Debes sentirte orgulloso del dialecto que tú tienes Mejor alzar las manos y alzar la voz Porque nosotros los indígenas también tenemos corazón En algún momento el eco te lo dice Si el gente discrimina para que estar tristes Sigue adelante, sé que tú resistes Porque tienes agallas en tu interior Y porque somos aztecas y es de corazón Sé que mucha gente se cree inferior Pero nunca se da cuenta que lo único que cambia Es la clase social pero por dentro todos somos iguales No somos de otro mundo, solo somos diferentes Pa' toda mi gente, no te avergüences Gracias por su apoyo Ya que sin ustedes esto no sería posible Desde Amislam, Puebla, en Totonacú La traducción, Estudios, El Chairo Records Yeah, en la lírica, el rol hacia el chairo La lírica, el rol hacia el chairo La lírica, el rol hacia el chairo La lírica, el rol hacia el chairo